Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes somos? Powerplay y Neuro Babyplay ¿Dónde estamos? Aquí en el Instagram de Metodumundo En la casa de Roshi Babyplay Sí, acá está Roshi Babyplay Roshi Babyplay El cuadrangular de Babyplay y Sorge Primera batalla, Favnir contra ellos Segunda batalla ¿Cuál es el segundo? Segunda batalla va a ser El Gliperio contra el Grusatan Sí, batalla trae 3 puntos Sí, vamos, que comienza el juego Vamos Batalla, doy la izquierda 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Favnir! ¡Vamos, Elio! ¡Vamos, Elio! Una cero Burst, Burst ¡Sí! ¡Vamos, Burst! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese es Colossal? ¡Elios! ¡H! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Neuroveil Ah, verdad ¿Y el tío? ¿Powerplay? ¿Pero si quieres ver Powerblade? ¿Puedes verlo o no? Sí ¿Puedes verlo o no? Sí ¿Tres, dos, uno, uno? Es lo que... Es mío Sí, mira, va a quedar fácil ¡Oh! 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 ¡Pinchas! ¡1, 2! ¡Vamos! Powerblade ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué gana? ¡Oh! 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 ¡Gana Favnir! ¡Ponse la final! Sí Elioz va por el tercer lugar ¡Siguiente batalla! Ahora Satan Contra Por Satan Por Satan ¿Qué han hecho? Yo soy por Satan Toma El Satanico Sí, Satanico El Oliver tenía Satan pirata ¿Ya? ¿Te acuerdas? ¡Miren el poder del metal pirata! Ah, sí ¿Qué decía? Miren el poder de metal pirata ¿Y qué me decían? La reza de macha ¿Cómo era? ¿La reza de macha? ¿Qué sabés? Estamos haciendo un trabajo Con el olivar Y el toliel Y después llegó el bubito Dale, a los tres puntos 3, 2, 1 2 a 0 2 a 0 Es satánico Cusata de surf O de sparking Mira el mango, el mango, acuérdate Siempre pasa nada O si quieres se lo puedes sacar ¿Lo saco? Ah, pero creo que este queda muy apretado No, mejor no porque lo puedo pitear Mira, igual se puede apretar ahí No hay que necesitarlo sacar No hay que abrir el giro Donde se tiene que sacar siempre Sí Sí, lo voy a tener que pegar Para que se arrepite el rodrigo No, va a venir No hay que abrir 3, 2, 1, 1 Vamos, ellos Oh Vamos Oh Contra el satánico Oh, no 4 a 0 Oh, la mató 4 a 0, sí ¿Qué pasa en la final? Que no Pasó en la final el Mirage Favnir y Cusatan Ahora vamos por el tercer lugar El Helio contra el Gliperio ¿Cuál es el Helios contra el Hyperion? Sí O sea, Helios y Hyperion ¿Y tú cuál vas a usar? Este Eh... ¿Hiperion? Hyperion Hyperion ¿Y cuáles se llaman ellos? Hyperion ¿Los hermanos cuántos? ¿Cuál? Los hermanos Asachi ¿Los hermanos Asachi? Los hermanos Asachi Sí Helios y Hyperion son hermanos Ah, sí He tenido uno que es rojo y otro que es azul Sí Ah, sí El hermano Asachi Ella El de los tres puntos Sí La juja La juja La juja La juja La juja Sí Dale ¿Majo, jojo? Majo, jojo Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Quien gana, quien gana! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Quien gana fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Punto para Helios! Por un giro Sí Helios o Hyperion ¡No digo Hyperion, me equivoqué! ¡Hyperion! Perdón, Power Blade ¡Hyperion! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, hiperio! ¡Oh, suena fuerte! ¡Oh! ¡Vamos, Helios! ¡Ah, no! ¡Qué gana! ¡Oh! ¡Espate! 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 ¡Espate la batalla! ¡Espate! ¡Espate la batalla! ¡Espate la batalla! ¡Vamos, 1 a 0 con Hiperio! ¡D.J. Blader, D.J. Blader! ¡D.J. Blader! ¿Es la serie que dice? ¿Ely Brick? ¡Ego no! No sé ¿DJ Blader? De Metal ¡D.J. Beyblader! ¡Sí! ¡Vamos, home! ¡3, 2, 1, 1! ¡Vamos, Helios! ¡Vamos, Hiperio! ¡Está ganando a Hiperion, 1 a 0! ¡Esperio, rojo! ¡Vamos! ¡Explótelo! ¡Vamos, Helios! ¡Oh, las hermanos de Sachi! Son hermanos, sí ¡Oh! ¡Oh, creo que ganó Helios! ¡No, es Hiperien para eso! Sigue con un giro 2 a cero Con un giro 2 a cero ¡Vamos Helios! ¡Para la puerta! ¡Para con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Parte! ¡Vamos! ¡Le voy a tirar fuerte! ¡Estoy listo para power play! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale fuerte! ¡Esperio! ¡Esperio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ganas? ¡Parte! A la otra vez estaba jugando Billy en la prestigio Sigo los niños chicos ¿En serio? ¡Vamos! ¡Se va fuerte! ¡No! ¡No! ¡Esperio! ¡Vamos! Helios! ¡Vapate! ¡Vapate! ¡Aaah! ¡Dobla play, nerds! ¡Vamos! ¡Vamos Helios! ¡Vapate! ¡Vamos! ¡Vamos! imperio imperio hiperio siii oh 1 a 2 3 2 1 a 2 vamos 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 oh se inclina se inclina si a 2 a 2 ultimo punto 3 2 1 vamos vamos ultimo punto que gane que gane vamos elias ah empate ah si dale dale 3 2 1 a 2 vamos vamos hiperio vamos vamos quien gana despate despate 3 2 1 vamos hiperio rojo ataca el rojo ataca el rojo ah ganó elio si gano elio gano el tercer lugar gano japerio el fabnir y el curzatan la final el cuadrangular curzatan y mirage mirage si yo uso pulzatan traje el otro el dragon si el triun dragon ah no lo viste se vio en la casa oye no te traje los begle mañana te llevo los begle asi 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 el 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 dragón de la codicia si el dragón de la codicia un dragón dorado para eso porque le gusta el oro y el satan el diablo si oh se esta inclinando despate taillito 3 2 1 ah vamos masjiji 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 masjaji que es el masjaji? el vicente ah si la sombra se le dice ah es satanico 1 a 0 que es el blade que usa satan? si no no era uno con pelo morado verde verde con morado uno con morado escarles le hay al vecino escarles? no no me acuerdo no te contai creo que no me acuerdo pero andan muy bien y el elefante se llama frit el frito lo hayan 3 2 1 alito vamos a hacer a 3 puntos eh vamos por satan la pierna es fuerza un flip 3 2 1 3 2 1 ah va a 0 dos a 0 dos a cero dos a cero si dos a cero si dos a cero dos a cero tres a cero dos a cero ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganó Cursaten! ¡Sí, sí! ¡Ganó Cursaten! Cursaten de Surge A unas palabras de Powerplay ¡Gané eso! ¿Quieres hacer en otros canales? ¡Ganó Cursaten! ¡Sí! ¿Quieres hacer una palabra en el Instagram? ¿Cómo se llama? Intégrame a tu mundo Próximamente en el torneo de Beyblade ¿Dónde? 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 ¿A quién es el vinco? ¿Cómo se llama el lugar? Intégrame a tu mundo Próximamente ¿Torné de Beyblade? ¿Cuándo? ¿Próximamente avisaremos? ¿Con premios parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Conténtense con Richie Beyblade! ¿Imagras que Beyblade? ¡Sí! ¡Majujas! ¡Sí! ¡Majujas! ¡Chao, chao! ¡Adiós!